Y seguimos señores en Sollateando Ahora vamos a seguir haciendo las reacciones de The Voice Dominicana El primer capítulo Vamos ahora con Elsie Cruz Vamos a ver que tal Vamos allá con la canción Así no te amará jamás Vamos a ver Esa canción le han dado fuerte Es lo que le han dado duro Esa no falta Sí, pero vamos allá Vamos a ver, vamos a ver que hizo Elsie con esta canción Bien Vamos a darle a play Vamos allá Comenzó con propiedad, ¿eh? Comenzó bien, comenzó muy bien Comenzó muy bien Vamos allá, ayer Me gustó ahí esa matiz Me gustó porque ya Al final casi se le va Pero me gustó el matiz Pero la varió un poquito Porque todo el mundo siempre hace esa canción igualita Y ella tuvo la intención de bailar En general a mí Esa canción Tiene su complejidad Pero me hubiese gustado escucharla en una canción un poquito más moderna Porque hace que su voz se escuche más antigua Entonces Tú dirás, ah bueno Pero es porque está cantando una canción antigua Que se escucha un poquito antigua su voz Pero yo he visto personas que cantan canciones antiguas y la hacen Hay que tener La hacen moderna Obviamente también hay que tener un poquito de concepto musical Es muy difícil cantar esa canción y no caerle atrás También A la cantante original Tal vez por eso soy así Pero ella empezó muy bien Yo recuerdo que Axel Tiene buena voz Me gusta la voz Axel, Axel, Axel Thomas ¿Se acuerdan de él? Sí, claro Envocando el éxito Él era duro en eso O sea, en coger canciones viejas Y hacerlas de Y imprimirle Ah bueno, sí En su propio estilo Bien heavy Vamos allá Seguimos con ella Seguimos con la variación Y eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno No sé casi yo en lo mismo Aunque sea al principio Ya sabemos que ella fue con Ella fue con la intención De que esta canción Todo el mundo la canta Todo el mundo la canta Igual yo la voy a variar Yo la voy a hacer a mi forma Y fue a hacerle un par de cositas Y eso está bien Bien por él Si seguimos Vamos a ver Se escuchó un poquito Se escuchó un poquito Gritado Sí, como gritado ¿Verdad? Sí Se escuchó un poquito Gritado No se escuchó feo O sea, no se escuchó mal Como forzado Así de que Exacto Como para que lo note Alguien que no sepa Pero sí 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 estuvo un poquito Gritado Como que Como que no No la controló La nota La dejó un poquito Demasiado Como demasiado abierta Abierta Sí, la de playo Exactamente Vamos allá De playo Muy importante ese término De playo Ey, se volvió La libertad Uf, otra vez Sí, definitivamente La está detrayando la nota Está como Como que Como que la está gritando No me la está agarrando Lo que pasa es que su voz Su voz Yo no siento que sea una voz tan estridente Su voz Es una voz más Más volita Es dulce Sí, porque incluso nos gustó La cosita dulce Que ella ahí Exacto Porque ese es su fuerza Yo siento que en general Lo que hemos escuchado hasta ahora Ha sido una buena voz La canción tal vez un poquito Eh Puede ser fuera de su rango Y por eso está gritando Esas notas Tal vez no las hace con tanta Con tanto control Se salen de su control Esas notas Pero vamos a ver Ya musicólogo parece que Escuchó todo lo que nosotros Estamos diciendo Ya, ya está adentro Sí, musicólogo Vamos a ir para acá La libreta Esta, esta Eso está bonito también Desafiré un ching ahí Sí, eso desafinó Pero sigue con lo que yo dije ahorita Exactamente De que sus fuertes son esas Esas partes Ella lo sabe Porque lo está usando mucho Eso es, eso es Con toda dignidad Que viva su roma De paz No sé quién de los dos ¿Qué te dolió? No, la nota Sí, la nota Acuérdense que esa canción Repite mucho Esa nota Sí, sí Se la pasa en la canción Entonces, la nota Donde ella está teniendo problemas La tiene que repetir varias veces Esperemos que en el camino La vaya agarrando Vamos allá La vaya arreglando Musicólogo sabe Ya Esta, esta La libreta Esta No se volteen Se escucha todavía un poquito de estridente Pero mucho menos que la anterior No mucho Un poco menos que las anteriores Él sí tiene un talentazo Sí, yo creo que sí Él sí puede hacer cosas maravillosas Como canciones suaves Canciones dulces Se pueden hacer cosas geniales Esas son las canciones que llaman su voz Sí, yo creo que sí Vamos allá Bonito, bonito Sí, sí Va bonito él Sí, cuando ya se mantiene En las notas medias Para ella Así Con un poquito de power Sí, es que literalmente Power Y también sutileza Bueno, en ese En ese registro Ya puede ser Como Sus notas más fortes O pianísimo Piano Y se oye bien bonita Yeah Ya, como era de esperar Para lo que es su tesitura Se comenzó a cansar Sí, claro Porque tiene mucho rato Tiene mucho rato Estrayando la voz No fuera Sino en el límite Porque eso son notas Para lo que es su registro Que ella puede Darla Una, dos veces En una canción Para sorprender Pero no venir Desde el principio Dándole y dándole Porque vamos a tener Un momento Donde se va a cansar Y dándole Estrayándola Gritándola Porque si Se la hubiese colocado De un principio Bien Exacto No le pasa Porque ahí ya Se había cansado Ahí Sí Vamos allá Mira unos tacos que tiene Oye No, está ¿Y cómo ella puede apoyar? Si yo la voy a ver Cogió clase con Fonsi No, no, no 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 Esa quedó mejor Esa le salió mucho mejor Claro Esa le salió mucho mejor Ya estamos calentando Ya yo entiendo Porque esa canción Me aburre a mí Porque es que Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Seguimos con Elsie Reacción de Boss Dominicana Ya vamos allá No Elsie Es la canción No, no 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 me gustó Esa matriz No me gusta más Cuando hace los matices Más pianitos Es como te digo Es que caen Demasiado Ella estaba buscando acomodarse Exactamente Exactamente Cuando uno está allá en el tope A veces se sienta acomodo Sí, sí, sí Haciéndolo así Ah, y puede ser tal vez que nos esté escuchando también Que te Que la esté gritando un poco Qué sé yo Es muy Es Pasado mucho Ninguno han tenido in-ear, ¿verdad? No No he visto in-ear Y no veo monitores cercanos a ellos cuando la cámara se mueve Bueno, pero yo asumo que por lo que nosotros podemos escuchar Aquí Eso está muy bien preparado Porque yo escucho, o sea A los participantes Si están desafinando No parece ser porque no se están escuchando No parece que es porque no se están escuchando Exacto También Es por otra cosa No lo veo desubicado en ese sentido Hasta el momento Al señor que se fue quedando en el tiempo Sí, sí, no, claro Ya eso Eso es aparte ¿A cuál señor? Al don de Ah, ok Pues al señor Jesús A Ramón Pérez O algo así Ramón Pérez No, no, no No, no, no No, no, no Bien, Elsie Muy bien En general le quedó muy bien Las notas agudas Lo que venimos diciendo Las notas agudas La misma nota Que repite como algunas 250, 1500 veces En la canción Esa Ella tenía algunos problemas Dio algunos problemas Con esa nota Pero fuera de esa nota Cositas Ella canta muy bonito Sí, fuera de esa nota Cositas muy leves Exactamente Yo creo que más por el mismo cansancio De lo que hablamos ahorita De que Al estar repitiendo tanto esa nota Esa misma nota Esa misma nota Pero al final En su tope del rango Está adentro Está adentro Ya musicólogo se volteó Gracias a Dios Se volteó Ya la prepare con eso Y él se lo diga Pues yo sé que él se dio cuenta de eso Sí, musicólogo Y que él Se lo diga Con Elsie está bien Yo creo que podemos ver El otro participante Yo creo que sí Yo creo que sí Nada Vamos a seguir entonces Nada, mi gente Esa fue Elsie Cruz Vamos al siguiente Soy ateando Yeah Yeah Bien, bien Aplausos 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 Aplausos